Bueno, pues en puertas ya, en puertas de la carrera de puertos de Toucar, puertos de la Arriba Gorza, que para mí, pues bueno, es algo muy especial, ¿no? Porque ya hace dos años que corrí la corta y la verdad es que es un recorrido que enamora y gusta, ¿no? Y este año, pues me decidí a correr la larga, que creo que ya es extraordinaria y con mucha ilusión. Bueno, el día de antes, pues encontrando a la gente, saludando, cogiendo los rosales y disfrutando, la verdad, de la organización porque está muy bien hecho. Pero esta carrera, aparte del recorrido, que es francamente bueno, tiene ese ambiente familiar, ese ambiente en el que te encuentras muy bien pre y post de la carrera, ¿no? Entonces, pues es un día para disfrutar, pues eso, con amigos, reencuentro y mañana, pues bueno, a sufrir porque la verdad es que es dura, es muy larga, dura, pero es un buen reto, ¿no? Yo creo que en esta vida lo que tenemos que tener es eso, grandes retos como este y muchas felicitaciones a los organizadores porque habéis preparado un buen reto para nosotros. Gracias. 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 Gracias.